El Ministerio de Relaciones Exteriores junto a la empresa del Sur anunciaron esta mañana la introducción de vehículos eléctricos al país en busca de potenciar medidas que protejan el medioambiente. La electromovilidad busca establecer las bases para la introducción de vehículos 100% eléctricos que contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes. La iniciativa cuenta con el apoyo de los ministerios de Economía, Hacienda y Medioambiente, así como la dirección de aduanas, entre otras entidades gubernamentales. En tal sentido, la introducción de este automóvil por parte de la empresa del Sur es un paso importante en nuestro objetivo de transitar de una economía y sociedad ambientalmente sostenible, tal como está establecido en nuestro Plan Internacional de Desarrollo. Así mismo también contamos con una política energética que tiene el presupuesto de recuperar el papel del Estado en el desarrollo del sector energético, así como también conducir la dependencia energética. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, y el gerente general de Del Sur, Roberto González, realizaron también la presentación de uno de los vehículos eléctricos importados desde México, que se espera puedan comenzar a circular en las carreteras para realizar estudios de consumo y autonomía. El automóvil cuenta con un sistema totalmente eléctrico y como una de sus ventajas está el costo de transporte por kilómetro, el cual es menor al de un vehículo de combustión interna. Roberto González también mencionó que el proyecto va de la mano con la atracción de inversión en energías renovables, las cuales han tenido éxito en la reducción de contaminantes emitidos por vehículos convencionales. Bueno, eso es muy interesante. Realmente la idea que se está buscando en todo el mundo es que, acompañado con la electromovilidad, impulsemos el desarrollo de fuentes de generación eléctrica que sean renovables, de tal manera que el impacto total sea de disminuir el uso de combustibles fósiles. En ese sentido, desde ya existe la política del gobierno de promover la generación renovable y el flúor. En el pasado hemos liderado tres licitaciones en las cuales exitosamente hemos logrado que venga generación solar y eólica a este país. De tal manera que hacemos un complemento bastante bueno, trayendo nuevas fuentes de generación eléctrica basadas en renovables y utilizando la electricidad para la movilidad terrestre. Con imágenes y reporte de Melissa Rivera, informó para la prensagrafica.com, Leonardo Esquivel.